Pregunta seria para todos ustedes, ¿el pollo debería lavarse o no? Bueno, en general, todas las carnes en general, ¿deberían lavarse o no? Los leo en los comentarios y no se vale estarse peleando, ¿eh? Les comparto la manera como yo preparo el pollo frito, ya sea para pollo con tajadas, para acompañar con ensaladita de papa y arroz, para comer con tortilla, que este va a ser el caso, ya que no tenía guineo verde. Lo primero que hago es cortar el pollo, ya que estoy usando un pollo entero. Me salen de 6 a 8 piezas, dependiendo cómo haga los cortes. Y de una vez quito el exceso de grasa, el exceso de pellejo o de piel, como usted le quiera decir, esas partecitas amarillas que tienen las piernas de la gallina. En pocas palabras, me aseguro que el pollo quede nítido. Procedo a condimentarlo. Como siempre les digo, usted puede modificar la receta a su gusto, yo aquí solo le aporto ideas. Igual las cantidades puede usar al gusto, porque de nada sirve que yo le dé cantidades exactas, si tal vez no van a ser las que usted use. Entonces ahí es al gusto del consumidor. Agrego consomé de pollo, especias, que es una mezcla de pimienta negra y comino, también agrego sal, un condimento que contiene ajos y hierbas. También agrego ajitos machucados, cebolla rallada, mostaza, salsa negra o salsa inglesa, como usted la conozca. También me gusta agregarle salsa barbacoa caporales, mayonesa. Y una vez que agregué todos estos ingredientes, me aseguro que queden bien integrados con el pollo, para que el pollo tenga sabor cada mordida que le dé. Les aconsejo dejar el pollo de uno a dos días en la refri, así condimentado, para que el día que lo vaya a freír tenga muchísimo más sabor, esté más rico. Otro consejo que les doy es que cuando lo vayan a freír, el pollo esté a temperatura ambiente, o sea, lo haya sacado de la refri unas horas antes, porque si pone a freír el pollo así, recién sacado de la refri, lo que va a hacer es que le va a enfriar el aceite que usted ya tiene caliente. Y el pollo no le va a quedar muy rico, que digamos, ya que va a haber un choque de temperatura. Bueno, siguiendo con la receta, yo preparé un chimolito, que con esto voy a acompañar el pollo. Y pues yo una vez voy a preparar el empanizado para el pollo. Para esto estoy usando harina a todo uso, la harina que usamos para las baleadas. Y a esto solo le agrego un poquito del condimento que contiene ajo y hierbas, también le agrego un poquito de especias y sal. En otras ocasiones agrego un empanizador, pero esta vez no tenía. En lo personal me gusta condimentar la harina. Como les digo, usted puede modificar la receta al gusto. Puse a freír el pollo, me aseguro que quede bien cocinadito. Ya que está listo, lo retiro y esto ya está listo para servir. Y ahí usted lo va a acompañar con lo que tenga disponible. Como les digo, yo no tenía guineos verdes, así que toco con tortillitas. Hay personas que no les gusta el pollo con tajadas, pero si les gusta el pollo con tortillas, esto es una muy buena opción para ellos. Y pues yo esto solo lo acompañé con una ensaladita de repollo. El repollo no tiene nada, simplemente así ralladito, no tiene ni sal ni nada. Es que todo lo que va a llevar encima le va a dar sabor, que es la salsita de tomate, chimol y encurtido. Y ya como extra, pues le agrego aderezo y salsa dulce o ketchup, como usted la conozca. Y así de fácil y sencillo se prepara esta delicia. Créame que esto queda para chuparse los dedos. También puede acompañar el pollito con papas, con sambos, con tajaditas de esas que venden en bolsa. O también puede prepararlo estilo almuerzo con una ensaladita de papa, una ensaladita de lechuga o repollo, acompañado de un rico arrocito. Y pues así de sencillo se prepara esta delicia. Espero que les haya gustado el video, me cuenten qué les pareció, cómo preparan el pollo, si lo lavan, si no lo lavan, con qué les gusta acompañarlo. Bendiciones para todos, los espero para la próxima.